Bueno, amigas y amigos, aquí estoy en la casa de Alexander, nuestro amigo, ¿cómo tiene Garú? ¿Cómo lo tiene ahora? Garú. Garú, para cuando lo vean ahí en YouTube que él comenta. Vengo a hacer la entrega de 50 dólares, ya se los entregué. Sí, aquí están. ¿Qué se lo mandó la amiga Normita López, Alexander? ¿Quería decirle algunas palabritas a la amiga Normita López? Bueno, la verdad, agradecer. Como le dije la vez pasada, uno solo conoce la palabra gracias, pero uno quisiera expresarse mejor. Señor, y pues al no conocer ninguna otra palabra, pues lo que puedo decirle es que Dios me la bendiga, que gracias por esto. Esto es de gran ayuda y de gran bendición para mí. Siempre lo he dicho que el dinero o las bendiciones llegan justo en el momento que uno más los necesita. Y gracias, de verdad, muchas gracias. Y no solo a la señora Norma, sino que a todas las personas que están pendientes de mí, a usted también, siempre está pendiente de mí, de venir hasta acá. Y yo sé que, pues, lo que a usted le mandan para alguien más, usted no se queda con eso. Gracias. Siempre lo entrega. Y gracias y bendiciones a todos. Un año después, pero le entrego. No, broma. Bueno, chicas, hasta aquí no más dejo el corto videíto. Aquí van a ver a Alexander. Ya saben, cuando lo vean en YouTube ahí comentar, para la moderadora Cés. ¿Cómo es, Alexander? Garu. Garu.